Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, me oye con tu imagen, haga mi pensamiento, yo quiero vivir contándote, todo aquello que eres nuestro, me hace que una vida, y en mis sentimientos, como cantan ustedes, a ver, yo cerro en esta ilusión, yo no voy a la razón, como tendrías que decir, oye, yo no encuentro una explicación, solo la desilusión, que te sonso, fueron tus pasos, me traigo, ¡ay! ¡ay! ¡Hola, mi Juanlu! El que te besa, el que te ama, es el reino de los besos de tu amor, el que te besa, el que te ama, es el reino de los besos de tu amor, ¡no, mi Juanluya! Yo sigo aquí, aquí, para tenerte, Yo sigo aquí, aquí, para visitarte, Oye! Yo sigo aquí, aquí, para tenerte, ¡es como yo! Y a ti el amor... nada